Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la sencilla pero gran partida de corte posicional de la ronda número 3 del WR Chessmaster. Vamos a ver una partida donde Le Bonaronian lleva las piezas blancas y el genio Uzbeko Abdusatoro lleva las piezas negras. Vamos con esta impresionante partida, ya os digo, una bonita partida donde Le Bonaronian empieza con peón de rey y el genio Uzbeko le contesta con la defensa siciliana con C5. Las blancas continuaron con caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 tocando el peón central y caballo C3 defendiendo ese peón. Todo esto es la línea principal de la defensa siciliana, como bien sabéis. Aquí las negras emplean la variante dragón. Bien, es cierto que no es la variante principal, pero sí es una variante perfectamente jugable. Aquí la variante principal, como bien sabéis, pues es A6, la variante Naidor. Normalmente las blancas siguen con el Fir G5, E6 y las blancas ponen otro peón en F4. No vamos a profundizar más en esta variante que la principal, sino que nos vamos a centrar en el dragón, que es lo que juega Abdusatoro. Poniendo, bueno, la idea es llevar el alfil a la gran diagonal y enrocar. Bien, tras alfil E3, alfil G7, las blancas juegan con F3, planteando el ataque Yugoslavo para meterle rápidamente los peones al ataque contra ese fianchetto. La idea es hacer D2, enrocar y meter H4, G4 y H5, bueno, pues forzando y presionando sobre el enroque, en este momento hipotético enroque de las negras. Las negras se enrocan ya, D2 preparando el enroque largo, juega Aronian y caballo C6, desarrollando pieza, enfrentando a los caballitos. Ya sabéis que en algunas variantes puede haber mucha presión sobre el punto central. Aquí sencillamente siguieron con G4, Aronian lanza el peón G, es la idea, digamos, del ataque de Yugoslavo, pero no es la variante principal aquí. Es verdad que G4 se lanza muy rápido sobre el enroque de las negras. Ahora, aquí se ha jugado muchísimas veces alfil C4, de hecho es la variante principal, colocando el alfil en la diagonal, donde apunta al rey por rayo X. Alfil D7 normalmente se juega en esta partida, enroque largo de las blancas, torre C8, llevando la torre a la columna, de paso tocando el alfil que no está defendido, así que normalmente aquí las blancas juegan alfil B3, caballo E5 y ahora sí ya se lanzan con el ataque al cuello del enroque negro. No juegan alfil C4, sino que, como os digo, Levon Aronian ya saca el peón a G4 preparando G5, preparando H4, preparando H5, se le vienen todos los peones. Así que intenta cerrar aquí la posición el genio Uzbeko diciendo, oye, si me capturas, te capturo con el caballo y parece que resisto. Pero Aronian pues mete G5 tocando al caballito y mandándolo a la primera fila. Caballo E8 y ahora sí, Levon Aronian se enroca en largo. Dama A5 sacando esa dama, dando rayo X a la dama blanca. También, si las blancas quitan el caballo, podrían estar atacando ya en A2. Aquí las blancas jugaron caballo B3 tocando a la dama. Y Abdusatoros se deshace de su mejor pieza, digamos, del alfil, capturando en C3 y atacando también a la dama diciendo, oye, ¿tú me ataca a la dama? Yo te ataco a la tuya. Pero claro, cuidado con ese alfil porque es muy buen defensor del fianchetto, un arquero, un francotirador que las negras se están deshaciendo. No solo ataca, sino que es muy buen defensor. Bueno, capturaron las blancas y capturaron las negras, alfil por dedo. Y ahora, pues, aquí las blancas, cuidado, porque tienen que capturar con alfil. No sirve capturar con torres, sino el caballo de las blancas se queda en el aire y las negras estarían ganando pieza. Es por eso que las blancas capturan con el alfil y a la vez defienden su caballo. Bien, hasta aquí las blancas se han quedado con la pareja de alfiles. Muy importante en esta posición. Fijaos esa diagonal que se ha quedado débil porque ha desaparecido el alfil de casillas negras que las blancas sí que lo tienen y podría ir a esa diagonal y en el futuro ser muy peligroso. Aquí jugaron F6, que quizá es un error bastante gordo a nivel posicional porque debilita mucho el enroque. Fijaos que este peón ya se está quedando retrasado cuando las blancas capturen. La idea de las negras es activar rápidamente sus piezas. Pero bien es cierto que en vez de F6 con caballo de 4 tocando y ganando un tiempo sobre el peón de F, las negras iban a quedar bastante bien. Por ejemplo, alfil G2. Este alfil queda mal ubicado tropezándose con la cadena de peones defendiendo. O sea, está un poco inactivo. A continuación, las negras podrían atacar al caballo y dar una salida al alfil de casillas clara o bien por ahí, por B7 o por D7. Por ejemplo, si retiran el caballo, caballo por B3. A por B3 doblándole unos peones y alfil B7 desarrollando pieza. Y a continuación pues ya habrá tiempo de desarrollar el caballo. Y la estructura de peones del flanco de rey queda bastante fuerte. No obstante, no juegan caballo de 4, sino que, como os digo, juegan F6. Un movimiento debilitador a nivel posicional, como vamos a observar más adelante. Capturaron caballo por C6, B por C6 y ahora G por F6, a lo que las negras capturaron desarrollando pieza. ¿Pero qué ha pasado en la posición? Pues que las casillas negras están muy débiles. El alfil de casillas negras ahora va a ser un pedazo de pieza, creando muchos problemas a las negras. Y sobre todo, el peón de G ya está débil y se podrá atacar con las piezas mayores blancas por la columna. Aquí jugaron alfil H6, ya diciendo, oye, este alfil es muy poderoso, ya estoy atacándote. Y fijaos cómo se van a activar ahora los dos alfiles. O sea, hostigando a las piezas de las negras. Torre E8 y alfil C4. Y ese rey pasando ya dificultades aquí por los grandes agujeros que se le han abierto con el movimiento F6. Jugaron rey H7, atacando al alfil. Alfil se va a G5. Este punto es un punto vulnerable. Las torres ya están comunicadas y están preparadas para acceder a la columna G a presionar sobre el punto G6. Rey H7, jugaron las negras. Y torre G1, ya apuntando a esa debilidad. También por rayo X a ese rey. Sigue la partida con A5. Torre G2 con la idea de doblar torres y meter mucha presión sobre el punto de G. Esto es que se lo ve venir a Dusa Toro y dice, oye, voy a maniobrar con el caballo. Una jugada muy humana para defender a ese peón desde F8. Y juega caballo D7 para caballo F8 y defender. Torre G1 metiendo presión. Alfil así, enfrenta a los alfiles. Así que hay que apartarse porque el alfil blanco está sin defender. Y ahora caballo F8 defendiendo la debilidad de G6. Profiláctica está jugada ante lo que se viene de las blancas, que es el apretón por la columna. Bien, aquí se jugó alfil D2 que toca el peoncito. Lo retiran. El alfil a C8 y así de esa manera defienden con la torre. Y ahora A4. Tras E5 de la negra, fijaos que este peón se opone a la gran diagonal. Porque fijaos que potentes pueden ser los alfiles. Uno desde la gran diagonal y el otro desde B3 presionando muchísimo la posición de ese rey. Junto con las torres presionando aquí y movilizando prácticamente al caballo. Así que juegan E5. Pero esto es un movimiento que también debilita el peón D. Y recordad que no solo la columna G está abierta, sino que, bueno, semiabierta, mejor dicho. Sino que la columna D también está semiabierta. Y ahora el peón de D6 se ha quedado como una debilidad. Así que lo van a atacar muy rápido las blancas. Se jugó alfil C3 igualmente metiendo presión por la gran diagonal porque ese rey, aunque no lo parezca, está sometido a gran presión por el alfil. Porque el peón, ante un avance de f4, está clavado y estaría pues prácticamente igual en seria dificultad del negro. Aquí se jugó alfil C6 enfrentándolo alfile diciendo, oye, me estás presionando mucho por esa diagonal, quiero, digamos, combatirla. Torre D2. Y ya en este momento Aronian desplaza las torres a la columna D para tocar esta segunda debilidad que han creado. Alfil por B3 y C por B3. El peón D sigue atacado, lo defienden con la torre y ahora torre D1 tocándolo dos veces con las dos torres defendido solo por la torre negra. Así que llega la otra torre para defender esa debilidad. Pero bien, es aquí que ahora surge un tema que es la clavada y los rayos X del alfil sobre el rey. Y entonces Aronian mete f4 aprovechando la circunstancia que no se puede, digamos, pues capturar porque el peón está clavado. Aquí se jugó G5 intentando eliminar ese peón, pero fijaos que con la siguiente jugada de Aronian, que es f5, las negras se rindieron. Fijaos que están en igualdad de material. Esta partida es muy sencilla, pero una gran partida de corte posicional, donde vemos que sin hacer nada, prácticamente sin generar sangre en el tablero, las blancas han conseguido doblar al genio Uzbeko. Aquí se rindió Andusa Toró porque realmente pierde muchos peones centrales en todas las variantes. Bien, fijaos, esta torre, pues si juega a F6, bueno, después vamos a ver si juega a F6. Si juega a H6, por ejemplo, porque a F6 ya veremos que hay un tema muy bonito. Si a Torre H6 alfil por E5 y vemos ahora que no pueden capturar a las negras si no le está cayendo la torre. Están atacando al rey y una vez se mueve al rey, alfil por D6. Y son ya, digamos, dos peones de ventaja para la blanca, pero además dos peones centrales pasados, brutales, y con esto es suficiente para ganar mucha ventaja para blanca en este momento. Si aquí, por ejemplo, quitan la torre de la sexta fila y la llevan, por ejemplo, a E8, vendría Torre por D6. Atacando a la torre dos veces hay que capturar Torre por D6 y Torre por D6. Y nadie puede salvar ya a los peones del flanco de dama. Si esos peones caen, se quedan los tres peones pasados ganando la partida. Esta torre nunca puede defender a estos peones en ningún caso, porque también el peón de central está tocado. Si cae ese peón, los dos peones se quedan pasados del centro. O sea, posicionalmente en todas las líneas está super ganado. Además que con, digamos, superioridad de peones. Y si Torre F6 en este momento aún es peor, porque esta torre se expone a la clavada. Y entonces vendría un potente alfil por E5 atacando a la torre y atacando al rey. La mala noticia para las blancas es que ese alfil no se puede capturar por Torre por D8, igual que veíamos en la otra línea, con mucha ventaja material en todas las variantes. Pues bien, una partida muy bonita del potente Levon Aronian contra el genio Uzbeko Abdusatoró, que espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis apoyar el vídeo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También todas mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.